Buenos días, 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 me siento importante, muy buenos días y bienvenidos sean todos a la sexta edición del HECS Student Leadership Showcase, mi nombre es Albert Troche y seré su maestro de ceremonia, maestro perdón, de ceremonia en esta mañana. Antes que todo, HECS quiere agradecer la hospitalidad de la Universidad Interamericana Recinto Metropolitano por estos seis años y el apoyo de su rectora, la profesora Marlina Luca Weyland y de su amable personal. También queremos reconocer y saludar a los oradores de este sexto Student Leadership Showcase. Quiere compartirán interesantes presentaciones durante la mañana de hoy, sobre todo a nuestro primer orador del día que viajó desde Washington, D.C. para estar con nosotros. Su presencia a este evento es un reconocimiento y apoyo a la labor de HECS y a los líderes universitarios que son el futuro de Puerto Rico. Les recordamos que este evento está grabado, se está grabando y tomando fotos para poder compartirlo en las redes sociales para el beneficio de los estudiantes de instituciones que nos pudieron asistir hoy. De igual manera, los invitamos a publicar sus fotos y comentarios del evento bajo el hashtag HECS Event. Así que si me van a tomar fotos, recuerden poner hashtag HECS Event. Queremos aprovechar este espacio para reconocer la labor de los estudiantes de comunicaciones de la Inter de Bayamón, quienes son los propios de este contenido y también están realizando entrevistas a los oradores y participantes de este evento. Estos estudiantes son Saris Gilega Rosa, a cargo de video y fotos, Sebastián Zayus Chérez, en la edición de video y en las entrevistas a Jesús Quintana Ruiz. Estos estudiantes están acompañados de Ariel Amber, uno de nuestros estudiantes embajadores originales de L.P. University y encargado de las redes sociales. Por otro lado, hemos ubicado micrófonos en los pasillos del teatro para que puedan hacer preguntas durante las presentaciones y es muy importante, muy importante que utilicen los micrófonos para que sus preguntas se escuchen y se puedan grabar. Ahora continuamos dando la bienvenida a todos los estudiantes y líderes universitarios que aceptaron nuestra invitación a este evento. También agradecemos a todos los decanos, vicepresidentes de estudiantes, consejeros, directores y personal de instituciones por su valiosa colaboración para hacer posible este evento. Acompáñenme a dar la bienvenida a los participantes de... Estaba bastante divertida. American University. American University. La gente de Atenas College. El Colegio Universitario de San Juan. Con calma, con calma. L.P. University, recinto de la Torre, de la Matiz, a Sebastián y un Macao. ICPR Tribuna College. Natural University College. Los recintos de Rio Grande, Arecibo, Bayamón, Caguas y Mayagüez. La Ortificia Universidad Católica de Puerto Rico. La Universidad Argemente, en sus recintos en Coupe, Carolina y Jurado. La Universidad Carlos Albizu. Ponce Hill Science University. La Universidad Politécnica de Puerto Rico. La Universidad de Puerto Rico, en Aguadilla, Bayamón, Calle y Ponce, Indio Piedras. La Universidad Interamericana. Y sus recintos de Aguadilla, Arecibo, Barranquitas, Guayama, San Germán. Y el mamá también. Bayamón. Bajardo. La Facultad de Derecho. La Escuela de Optometría. Y, por supuesto, el resto de anfitrión de hoy, el recinto metropolitano. Bajo esto, por favor. And Deez High School. También, perdónenme, este año tenemos por primera vez a dos high school participantes de escuelas superiores. Tenemos a Tío High School. Y la escuela laboratorio CEDIL, superior de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Compañeros, ustedes son los verdaderos protagonistas de esta actividad y todo lo que hemos planificado ha sido pensado en ustedes. Gracias a todos por su participación. Recuerden, sean parte de esta historia compartiendo sus posts y fotos de eventos usando el hashtag. It's events. Ahora queremos reconocer el apoyo y colaboración de todas las empresas y corporaciones que han ayudado a realizar este evento. Estos son nuestros aliados corporativos, Educational Testing Services e Interstaff, y nuestros oficiadores, Banco Popular de Puerto Rico, la Fundación Francisco Carabajal, Claro, Fourth Brain, Puerto Rico, Coca-Cola, Office Max, el Hotel Intercontinental, Caribe Hilton, Cape Air, United Airlines, Chili's Bar en Río, Romano Macaroni en Río, P.F. Chance, Costco, Café Yalcón, Frito Leyes, y en especial a nuestra sede, la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto Metro. Estamos muy agradecidos por su apoyo y compromiso con la educación. Ahora sí, comenzamos formalmente nuestra sexta edición de la Escuela de Líderes Universitarios, Student Leadership Showcase. Y el propósito principal de este evento es compartir experiencias valiosas con el fin de desarrollar el liderazgo y dar a conocer la gran variedad de servicios que GES tiene disponible, libre de costo, para apoyar tus metas académicas. Este es el sexto de muchos eventos como ustedes, pues GES desea continuar este esfuerzo con sus recomendaciones e ideas. Hoy estamos muy complacidos de contar con la participación de más de 13 de nuestras instituciones miembros de GES en Puerto Rico. ¡Ges un aplauso! Gracias a su entusiasmo y participación en este evento, hemos superado nuestras expectativas de asistencia con más de 800 estudiantes registrados. Ahora es para mi humorón, un placer presentar a la anfitriona de este evento, la profesora Marlina Lucahueña, rectora del Recinto Metropolitano de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, con un mensaje de bienvenida. La rectora también está en representación del licenciado Manuel Rotaferlos, presidente de la Universidad Interamericana de Puerto Rico y tesorero de la Junta de Directores de GES. Bienvenidos y buenos días a todos ustedes. Los felicito por sacar el día de hoy para estar aquí, en un evento que para nosotros es de mucha importancia, que durante estos años que lo han estado recibiendo, hemos visto que es un evento productivo donde los jóvenes universitarios, los líderes universitarios, se encuentran, comparten y se inspiran para continuar desarrollando sus iniciativas y sus proyectos. Quiero agradecer a la GES, a los organizadores de GES, por darnos la oportunidad nuevamente de ser anfitrionos de esta actividad. Como ustedes saben, GES agrupa universidades que le sirven a estudiantes hispanos, con miras a utilizar al máximo las tecnologías educativas en el desarrollo tanto curricular como extracurricular de todos los programas en las universidades. Es bueno que aprendamos todos los beneficios que nos da GES para que los aprovechemos, así que durante el día de hoy estén atentos para enterarse de qué cosas se pueden encontrar en la página web y qué cosas ustedes pueden aprovechar y beneficiarse de ellas. Quisiera hacernos un reconocimiento especial a los estudiantes de la INTE, que veo que son muchos, porque nosotros estamos bien orgullosos de nuestros estudiantes y de los líderes que tenemos en nuestra institución. Agradezco que hayan venido, porque hayan venido de lejos, de Guayama, de Ponce, de Guayama, de Guayama. ¿Tú bien? Pajardo, obviamente Bayamón y Metro obviamente que está aquí. Algo que ya puedo concluir es que los líderes universitarios en Puerto Rico están saludables y que tienen buenos pulmones. Eso lo demostraron según los fuimos reconociendo y estaban aquí ustedes aplaudiéndose ustedes mismos. Me quedé un poco sosa con los de Metro. Yo creo que es que como ellos están afuera, pues no tienen el oído biónico todavía para gritar desde acá, pero yo quiero que sepan que sí están presentes para recibirlo, facilitar todo el evento y ayudarlos en lo que sea que ustedes lo puedan necesitar. Tengo una última pregunta para ustedes. ¿Cuántos, si alguno, está en nuestro teatro por primera vez? Qué bueno, qué bonito. ¿Cuánto me encanta? Nada, yo quiero que se den un aplauso a ustedes mismos, porque nosotros siempre se pueden hacer. Es una oportunidad muy especial. A todos los que nos visitan por primera vez. Y dado que es el caso, que hay muchos de ustedes que están aquí, por primera vez los exhorto también a que aprovechen para conocer más de nuestra institución y a caminar por nuestras facilidades y descubrir los muchos tesoros que nosotros guardamos dentro de nuestros nuevos universitarios. Gracias por estar aquí. Mucho éxito. Que lo pasen súper. Muchas gracias, doctora, por su coloroso saludo. Ahora también queremos invitar para darles la bienvenida a Yubelki Montalvo, quien desde el 2.999 forma parte de JETS y en enero del 2006 fue designada como directora ejecutiva por la Junta de Directores para dirigir la organización. Así que recibamos con fuerte aplauso a Yubelki Montalvo, directora de la Universidad de Directores. Hola, chicas. Qué lindo se ven de aquí. Qué chévere. Qué bueno que están aquí con nosotros. Gracias por aceptar la invitación a este evento, que es el sexto año consecutivo que celebramos aquí. Y creo que lo seguiremos haciendo aquí porque este es el único teatro más grande, después del de Río Piedras, por supuesto, de la Universidad de Puerto Rico de Río Piedras, donde caben todos ustedes. Así que, a la rectora sepa, pero que ella sepa que seguiremos aquí en este teatro. Así que, nada, hoy, además del saludo, quiero darles las gracias también a nuestros auspiciadores, porque sin ellos, obviamente, este evento no hubiera sido posible. Y también, sobre todo, a los administradores, consejeros, vicepresidentes, decanos, que nos ayudaron a formar los grupos, a que ustedes pudieran venir en guaguas seguros hasta acá. Así que, muchas gracias por ese esfuerzo y ese apoyo. Y, de verdad, que nos sentimos muy agradecidos de que, por primera vez, ¿verdad?, este teatro se vea así, tan repleto. Sabemos que todavía hay otros llegando, pero, nada, esperemos que puedan llegar con bien. Ahora es que se va a tomar un momento muy breve, para una parte muy significativa, para GEDS, donde queremos reconocer y presentar formalmente a los nuevos miembros del Comité Asesor, que este año tenemos dos nuevos miembros, y también a los nuevos embajadores, estudiantes embajadores. Vamos a este proyecto de los embajadores. Estudiantes embajadores lo comenzamos el año pasado, y continúa gracias al apoyo de la Fundación Francisco Carvajal, y ha sido tan exitoso que hemos decidido seguirlo extendiendo. Primero, como les dije, queremos presentar a los nuevos miembros del Comité Asesor de Estudiantes, y les comento que el rol principal de estos miembros es proponer ideas para desarrollar servicios y actividades que puedan atender las necesidades de los estudiantes. Este comité se reúne a través de llamadas telefónicas, de dos a tres, durante el año, y hoy vamos a presentar a dos nuevos miembros, los que son Ariel Ambert, de EDP University. ¿Sí? Ariel, ¿dónde está? Ah, está por aquí. Y también a Ricardo Hidalgo de la Inter en San Germán. Ellos originalmente eran estudiantes embajadores, pero como ya se graduaron, ya están en otra función, les cedieron el espacio de embajador a otros estudiantes que se pudieran beneficiar del programa, y ahora van a estar participando como miembros del Comité Asesor. A los que les interese unirse a este grupo, del selecto de estudiantes, solo tienen que enviar una carta indicando por qué serían el mejor candidato para pertenecer a este comité. Lo pueden enviar a nuestro email, info.heads.org. Tienen hasta el 11 de octubre para hacerlo, porque obviamente queremos tener nuevos, durante este año, nuevos miembros, y estos que se unan durante este año, pues se presentarían entonces en el próximo Student Leadership Showcase. Para estos dos estudiantes yo tengo además un detalle especial, porque como les dije, ellos fueron excelentes embajadores, y por eso queremos reconocerlos, y ahora van a ser parte del Comité Asesor. Así que, ¿están por aquí? ¿Están por aquí? Ariel. Gracias. A ver, no se vayan, no se vayan porque queremos tomar una foto de todos los miembros del Comité Asesor. Anita también está, y Albert. Hay otros que ya se excusaron, así que Anita pasa un momento. Anita es de los originales y todavía sigue, porque ella terminó el bachillerato y ahora está en su maestría. Igual que Albert, que empezó el bachillerato, hizo maestría, y ahora está en doctorado. O sea, que los vamos a tener por mucho tiempo. Así que, gracias por estar aquí. ¡Aplausos! Gracias. Gracias, chicos, de verdad. Ahora, rapidito, para no seguirnos extendiendo la agenda, tenemos varios embajadores, y a los embajadores... Disculpen, Ariel y Ricardo, teníamos unos certificados también. Demasiados detalles, disculpen. Ahora sí, vamos a proseguir con los embajadores. Estos embajadores son seleccionados porque su institución es quien designa al embajador y le da todo el apoyo, sobre todo la Oficina de Asuntos Estudiantiles, y estamos muy complacidos que tenemos muchos más, pero presentes hoy aquí de los nuevos, tenemos 10, así que voy a ir nombrándolos para que pasen, reciban su certificado, que los hace oficialmente nuestros embajadores, y se queden para la foto. Giovanni Díaz, de la Ponce Health Science University. Esa es una de nuestras nuevas instituciones miembros, y rapidito activaron su embajador, así que muchas gracias por ese apoyo. Ariel me va a estar ayudando para entregar los certificados. Tenemos a Karelin Ilia, del Colegio Universitario de San Juan, Tenemos también a Saribel Rodríguez, de National University College, Recinto de Arecibo. Tenemos a Natalie Ulloa, de EDP University. Tenemos a Gilmary Santiago, de UPR Bayamón. Tenemos a Mica Nelly Ford, de Universidad Ángel Méndez, Recinto de CUPÉ. Tenemos a Angélica Torres, de la Universidad de Puerto Rico, en Río Piedras. Y tenemos también a Eric, uy, ¿cómo se pronunciará? Gofan. Grossman. Eso mismo. De Inter San Juan. Y por último, a Robert Peralta, de Inter Bayamón. Robert Peralta, viene por ahí. Vamos a tomar una foto primero con los nuevos, y luego voy a llamar a los que siguen este año en el programa, que están desde el año pasado, para tomar una foto con todos nuestros embajadores. Gracias. 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 ¡Gracias! Silvia Santiago de... de National de Avesivo. Adelante también. Te debemos ser solicitada, pero te lo hacemos antes de acabar el evento. Ah, pues espera, te apunto. Estoy todo con ella. Venga. Espera. Toma aquí. ¡Ay, qué bien se pasa aquí! ¡Ay, qué bien se pasa! ¡Muy bien! Así que también invitamos a los envejadores seleccionados del pasado año, y que continúan trabajando para que suban al escenario. Estos son Estefani Pérez, de la Universidad del Turado. También Víctor Rey Dávila, de la Universidad Carlos Albizu. Michael Ángelo Rosario, de Intermetro. ¡Gracias! 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 Me prohibieron hacer comentarios. Así que, Nashalis Nazario, de ICPR Junior College de Mayagüez. Y Noel Rivera, de National University College de Río Grande. También queremos llamar a Procenio, a Rosandra Hernández, de National University College de Mayagüez. ¡Gracias! 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 de estos embajadores queremos destacar a tres que se distinguieron por su compromiso y múltiples esfuerzos logrando impactar a un gran número de estudiantes en su recinto estos son Stephanie de la Universidad Arge Véndez en Durado y Maris de UPR Bayamón y Víctor y Víctor Rey de Luca, así que felicitamos a estos embajadores de HEDS por su liderazgo y agradecemos su constante apoyo, a todos los que deseamos mucho éxito vamos a dar un fuerte aplauso a nuestros embajadores y estos tres que se distinguieron en los servicios de HEDS en sus respectivos recintos seguimos con Rubén no, yo ya me voy que menos mal que eso me habla de cristal porque por poco se rompe así que gracias jóvenes nuevamente espero que disfruten el programa de hoy y gracias a nuestros embajadores por favor apoyenlos si necesitan información hacer cualquier tipo de actividad ellos están en su recinto para apoyarlos, ok? y recuerden que tenemos adiestramiento a los nuevos próximamente para que sean expertos en lo que son nuestros servicios y puedan entonces ayudar a sus compañeros gracias Álvaro y continuamos muy bien si me dejaran el libreto puedo continuar esto no pasa por aquí pero bien después obvio y ahora donde estaba porque aquí estoy bien muy temprano bueno mi gente muchas gracias Chubelkis muchas gracias por su excelente labor chubelkis